qué tal chicos cómo estáis qué pasa vamos a empezar a hacer un vídeo hoy porque estoy pensando una cosa muy trascendiente y muy importante en mi vida y el tema es que estoy planteando me la compra de un coche eléctrico lo analizamos en un principio habréis notado que el ángulo de la cámara está un poco diferente normalmente pongo la cámara más hacia este lado para que enfoque la pizarra tengo el foco allí porque el objetivo del foco es que ilumine la pizarra pero claro como sabéis que mi mujer está teletrabajando y tal pues ella de vez en cuando tiene reuniones de trabajo y me coge el foco y me lo pone aquí porque el foco yo lo pongo para la pizarra pero ya lo pone para que se vea su belleza entonces como ya hemos cambiado tres o cuatro veces y ya al final se me cayó un foco al suelo y todo y una pelea una discusión y tal mira yo soy un heteropatriarca allí de los que se precie entonces yo hago lo que diga mi mujer y mi mujer ha puesto y el foco el foco este que hay así que el foco como se queda ahí la pizarra ya no se ve así que ahora cambiamos el ángulo y vamos a dejar la pizarra de momento aparcada con el tema de que la economía se viene bajo por el tema de la epidemia y el parón y todo eso pues entonces el gobierno saca unas ayudas suculentas para para reactivar el sector de la economía de la automoción no entonces yo digo hostia yo soy un patriota dios y soy un patriota pues me lo voy a plantear y lo voy a mirar entonces claro yo me cojo una listita que ha publicado una asociación de coches eléctricos y tal en twitter y yo me lo cogí me da la tarifa del coche con un achatarramiento y sin achatarramiento entonces claro yo me pongo a mirar los coches que hay yo digo vamos a ver yo lo que quiero yo lo que quiero si me compro un coche eléctrico es para apoyar a la industria patria a la industria de la automoción de mi país entonces claro yo digo vamos a ver el seat me eléctrico y vamos tiene un precio súper potente dio pero me pongo a buscar a ver dónde se fabrica y resulta que se fabrica en bratislava entonces no me vale venga el citroen c0 se fabrica en japón tampoco me vale vamos a ver el skoda citingo city go creo que será para que si tengo que lo han puesto mal se fabrica también en bratislava el volkswagen e up también se fabrica en bratislava el citroen y mehari se fabrica en rens en francia el smart eq 42 se fabrica en handbag francia y en mesto eslovenia con el peyote 208 francia eslovenia y brasil y esto yo estaba buscando a lo mejor me estoy equivocando pero yo estaba buscando me ha costado un buen trabajo porque la fábrica no es fácil encontrarla y resulta que en españa no se fabrican coches o si alguno se tiene que fabricar según yo encontrado las noticias no eran actualizadas pero hablaba de previsiones de que al principio de 2020 se iba a empezar a fabricar a ensamblar el opel corsa e en la planta de figueruelas y el peyote e 2008 en vigo que son eléctricos puros yo no sé si estarán actualmente ahí y con el anuncio de macrón de repatriar empresas fabricantes de coches a francia y con la condición de que sean eléctricos pues si la ayuda del gobierno va para los coches eléctricos principalmente y va para fábricas que no están en españa oye pues yo la ayuda pues casi que no la veo no creo que sé que esto que esto es un desvío de dinero no se estamos volviendo a sacar nuevamente el dinero no entonces claro entonces ahí es cuando yo yo digo un eléctrico yo no me compro no me compro un eléctrico porque no se fabrican en españa y yo lo quiero comprar para apoyarme a mi país y no no se fabrican en españa entonces después me pongo a buscar a ver qué me encuentro yo además de sobre estas ayudas que promociona el gobierno no y entonces me encuentro pues que la letra pequeña de las ayudas del gobierno hay que mirarla porque ojito tenemos que tener en cuenta que las para coches de más de 35.000 euros que sean de eco pegatina eco pues no nos van a dar la ayuda hasta 45.000 si son eléctricos por eso a mí me ha extrañado no ver aquí en la lista el tesla así que tiene que haber muchos pijoflautas cabreado porque el tesla no está aquí en esta lista porque claro como valdrá más de 45.000 euros pues no se pilla no pilla no pilla cacho a dónde van las ayudas esto es un poquito como lo del plan no destinamos el boquet el dinero a hacer zanjas y a no hacer absolutamente nada y despilfarramos 8 mil millones de euros pero esto es un poco lo mismo pero en vez de despilfarrar lo han dicho venga dinero para afuera para vender coches eléctricos en españa que son fabricados en otros países entonces no tiene mucha lógica no las ayudas aprobadas por el gobierno para la compra de vehículos nuevos kilómetros cero kilómetros cero es interesante son sin duda un gran incentivo para la recuperación de un sector pero bueno para la recuperación de qué sector ya hemos dicho que si los coches están fabricando fuera de españa no van a tocar pelo eso lo van a tocar los concesionarios pero los fabricantes no entonces vamos a ver qué sector está tú reactivando amigos la ayuda no va a los fabricantes porque son fabricantes que están fuera de españa la ayuda tampoco la pueden van a poderla utilizar o tiene un poquito de engaño la gente que tenga un poder adquisitivo elevado porque la va a tener que devolver entonces bueno pues vamos a tener un poquito de ojo no entonces yo creo que si nos vamos al punto intermedio de la ayuda a lo mejor acertamos siempre ni la parte baja ni la parte alta vamos a ver la mayoría de los compradores desconocen que las ayudas que otorga el gobierno para la compra de un vehículo nuevo no son libres de impuestos y que deben tenerse cuenta en la declaración de la renta del año puede que tengas que devolver el impuesto más de lo que te han anticipado para la compra esto lo publica abc economía según explica rubén fidalgo en auto ocasión en nuestra declaración del irpf del año en el que recibimos la ayuda debemos declarar la suma recibida a nuestro favor ya que se trata de una variación patrimonial y como tal debe quedar reflejada esta ayuda por supuesto tributaremos por ella en base a nuestra base de retención pero el problema está en aquellas personas cuyos ingresos estén cerca del límite de su tramo de retención ya que la ayuda puede hacernos saltar de tramos y que tengamos que aplicar una mayor retención en nuestra declaración claro ahí está el tema porque en españa los impuestos son progresivos entonces según vas subiendo de escalones en escalón la progresividad aumenta es decir tú ganas mil y te retienen un 10 pues te están reteniendo 100 pero si tú ganas 2000 y te retienen un 15 porque si si te retuvieran un 10 pagarías 200 que es el doble de en el caso anterior pagando el mismo por ciento pero como es progresivo pagas más pues claro si tú gracias a que percibes esa ayuda subes de escalón a porquinar o sea que la ayuda tiene su truco la ayuda tiene su truco como todo lo que hace este gobierno pero bueno pero bueno hay una cosa que está muy interesante dice el turismo a elegir tendrá que ser etiqueta a o b y deberá tener unas emisiones inferiores a 120 gramos por kilómetro recorrido o que se trate de energías alternativas esto esto sí es interesante porque en el tema de energías alternativas pues oye hablamos de que con un híbrido ligerito a gas podemos meternos en los 95 gramos de co2 a los 100 kilómetros lo vimos en el anterior vídeo con el gas y el gas es una fuente de energía alternativa pues aquí es donde está el auténtico pelotazo en el gas las ayudas dependerán de la de las etiquetas ambientales de la dirección general de tráfico 0 eco y energías alternativas como gnc o glp porque el gnc mucha gente me ha recriminado que yo no hablo mucho del gnc pero es que el gnc a mí no me termina de convencer me gusta más el gdp y vamos y tanto y refrenda mi opinión de que no me termina de convencer el gnc tanto como que según me han dicho seat ha paralizado su producción de seat león a gnc o sea que algo habrán visto ahí qué pasa con el gnc yo recomiendo siempre el gnp de hecho tengo muchos vídeos hablando del gnp entonces me parece bastante interesante esa opción es una buena opción es barata y te puedes acoger a las ayudas del gobierno y en ese caso claro las ayudas del gobierno en el caso del glp ahí sí que se vienen claro ahí estaríamos hablando de que tienes la etiqueta eco y con la etiqueta eco dice si es eco la ayuda para particulares será de 2.000 euros es decir tengo que encontrar un coche que valga menos de 35.000 euros que vaya a glp y entonces si me dan los 2.000 euros mil de la administración y mil de la marca oye pues 2.000 euros o 2.000 euros y eso ya 2.000 euros a lo mejor no me hacen saltar ya no es tanto dinero no entonces bueno habrá que investigarlo no y la pega y la pegatina eco te la dan con el glp yo de hecho las tengo yo tengo la pegatina eco porque tengo la pegatina eco porque mi coche es un híbrido pero aparte de eso cuando yo lo convertí a gas tú también puedes pedir la pegatina eco y aquí es donde está el auténtico filón intentar hacer que los fabricantes de coches españoles se pongan a fabricar coches de gasolina ya preparados para circular a glp eso sería un filón y un pelotazo de hecho pero yo yo he visto pero yo que vienen de fábrica 208 que vienen de fábrica a glp oye pues yo no creo que sería tan difícil que los fabricantes españoles cogieran los motores de ciclo auto los motores de gasolina y los pudieran vender ya de fábrica adaptados a glp tendrían este incentivo y entonces en ese caso sí que la ayuda del gobierno iría para el vendedor y también iría para ayudar a los fabricantes a las plantas españolas que podríamos porque claro porque estamos hablando de que el objetivo de prohibir el coche se habla de 2040 estamos hablando a 20 años ficha y de aquí a 20 años 20 años son 20 años te da tiempo de gastar un coche perfectamente a glp y salir del bache del que estamos ahora claro yo por un lado yo puedo entender que este gobierno por un lado quiere nadar y salvar la ropa es decir europa te dice venga mándame compradores para mis coches de mis plantas europeas y va este que es globalista que este hace lo que le dicen pum me saca unas ayudas que como hemos visto aquí ayudan a las plantas de platislava mi grupo psa y grupo baj no que tiene las plantas fuera de españa del coche eléctrico y además piensa llevársela a francia perrenol y si pero yo se van a llevar las plantas a francia para producir coche eléctrico poder coger la ayuda de macrón entonces tú qué haces tú qué haces o convierte tus fábricas que no son nuestras o convertimos nuestras fábricas a coches eléctricos que no son nuestras que dependen de francia o dependen de alemania dependen de la potencia de donde venga la marca o tú coge las fábricas actuales y las exprimes un poco más su vida útil las alargas pues adaptando modelos a glp modelos de gasolina a glp el modelo que salga ya de fábrica con glp que tenga acceso a esta ayuda y así esta ayuda pues va del gobierno al usuario del usuario al concesionario y también al fabricante y conseguimos matar los tres pájaros de un tiro eso sería lo ideal y en ese caso pues claro nos quedamos con 2000 euros de ayudas que están muy bien y están fenomenales entonces bueno yo no soy de dar ayuda pero es cierto que estamos en un momento dramático en el que muchos puestos de trabajo están en juego creo que sería el momento para impulsar el gas como fuente energética alternativa podríamos impulsar el gas tenemos más de 500 surtidores repartidos por toda españa así que ahora mismo sería lo ideal nos meteríamos con los 95 gramos de co2 por kilómetro con los coches híbridos o sea que sería sería yo creo que sería el pelotazo que tendría ser impulsado desde los poderes del gobierno pero bueno aquí como tenemos un gobierno que hace lo que hace y esto puede parecer a medias tintas que es un plan e pero en vez de tirar la basura se le da al vecino pues eso es lo que hay pero 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 fijaros que no está en realidad se le puede sacar un poquito de petróleo todavía a estas ayudas que ha dado si consiguié samos que las fábricas de producción española de vehículos de automoción sacarán al mercado coches a glp y los coches a glp ya sabéis tengo muchísimos vídeos los que funciona muy bien son fiables funcionan fantásticamente bien consumen muy poco contaminan muy poco son limpios y de aquí a 2040 que dicen esta gente que lo van a prohibir tenemos tiempo para gastarlo tenemos tiempo de sobra para gastarlo pues nada más chicos sin más recordarte que tienes todo el catálogo de aditivos en la tienda solo climastore.com donde comprarás aditivos para que tu coche pase el aire v sin que lo echen para atrás por opacidad en gases para reducir los consumos para reducir los rozamientos para aumentar el rendimiento térmico y termodinámico y para en definitiva alargar la vida y a ver si pasamos ya de una vez este cargar varios progre que está intentando destruir nuestro vehículo estos datos que he sacado de los coches donde están fabricados estoy seguro de que vosotros sabéis más que yo yo estaba buscando no es fácil encontrar la fábrica tengo un listado de coches eléctricos y salvando el opel corsa y el peugeot y el peugeot e 2008 la verdad que no ha encontrado no ha encontrado más coches que se fabriquen en españa o la noticia que encontraron era que la previsión era que a partir de 2020 se empezaron a montarse estos coches aquí en españa así que nada si vosotros tenéis alguna noticia de algún coche interesante yo desde aquí os serviré de plataforma porque todo lo que sea ayudar a la industria patria a que no despidan a gente y tengan carga de trabajo hay que intentar dar el dolor del pecho por estos por estos centros de producción y recuerda que bienvenida sea la discrepancia hasta luego